Los Juegos Olímpicos de Río 2016 están por comenzar, cualquier deportista sueña con ganar una medalla, este sueño se ve reflejado en su esfuerzo, ha llegado el momento que han esperado por siempre, el momento de brillar. En base a esa filosofía, Nissan ha decidido que el auto oficial del evento sea el Nissan Kicks, un modelo diseñado y desarrollado en el mercado latinoamericano que iniciará ventas en Brasil, mercado que siempre ha sido muy importante para Nissan, que a pesar de no pasar por buenos momentos en la actualidad, la compañía japonesa está convencida de que puede recuperar su potencial, más adelante el nuevo auto será comercializado a nivel global, el Nissan Kicks pertenece al segmento de los crossover, segmento que ha sido muy exitoso en América Latina, con este nuevo modelo, la compañía japonesa pretende mantener el excelente andar de la marca en este segmento, el auto cuenta con un diseño muy elegante y moderno, además de ser muy colorido, la tecnología es muy importante en el Nissan Kicks y se aprovecha de buena manera en el aspecto de la seguridad, características como monitor de visión periférica y detección de objetos en movimiento, que utilizan cuatro cámaras para monitorear el perímetro completo del carro, ayudan a evitar riesgos fuera de la línea de visión. El interior presume de un gran espacio tanto para los pasajeros en la parte de atrás, así como el área de carga, los acabados dan un aspecto visual elegante, colorido, fresco y moderno. Inicialmente será producido en México, para después ser producido igualmente en Río de Janeiro. El Nissan Kicks estará presente y acompañará la antorcha olímpica por 300 ciudades y poblados de Brasil. Nissan pondrá a disposición del comité organizador más de 4.000 vehículos con los cuales se pretende cubrir las necesidades de transporte del evento.